Hola, bienvenidos a Beauty Time, yo soy Michelle y el día de hoy en este mini video les voy a demostrar un poco de cómo es que yo hago para que mis discos de tipo se mantengan pues en las mejores condiciones posibles, esto es que no tengan polvo, que no se dañen, que no se maltraten y todo eso, entonces les voy a explicar un poco de lo que yo hacía antes, o sea, cómo yo los conservaba antes de que se me ocurriera este tipo de urbanización, antes yo lo que hacía es que el embalaje que traen los discos originales, que es una película súper pegada al disco, yo la rompía con mucho cuidado y la iba bajando hasta que salía lo más íntegra posible, porque yo después de ver el disco lo volvía a colar, colocar dentro de ese embalaje, claro que no quedaba hasta arriba, pero así los conservaba, o también lo que hacía era que guardaba con el papel de burbuja, el plástico de burbuja que viene con los discos cuando te lo mandan y ahí mismo los guardaba, entonces yo tenía como muchas momias de plástico de burbujas y así yo los guardaba en un escritorio, y entonces pues, no se veían nada bien, se veían así como que los puros burtos y ya ni sabía que discos tenían ni nada de eso, entonces después se me ocurrió que la mejor manera de poder guardarlos como para que se viera que discos son, se vieran acomodados bonitos y todo eso, era como meterlos como en celofán, que es como un plástico que deja que el disco se vea, pero que lo protege, lo protege del polvo, lo protege de cualquier cosa que le pueda pasar, lo protege de los dedos sucios y todo eso, y si este se daña, solamente se quita y se reposa por uno nuevo, y claro, en el momento de que uno quiera volver a ojear el disco, pues solo se lo tendría que quitar con cuidado o romperlo y después ponerle uno nuevo, como les comento, yo en general no acostumbro volver a abrir los discos, generalmente me llegan, los veo, me gustan y todo eso, y después los guardo y si los tengo ahí, pero es muy raro que yo vuelva a abrir un disco para volver a ojearlo, entonces para mi es perfecto mi tipo de acomodo, como vamos a hacer eso, les voy a mostrar más o menos como los forro yo, que realmente no tiene nada del otro mundo, pero más o menos les voy a mostrar que es lo que yo uso, este papel celofán se vende en pliegos, pero a mi me resulta un poco más complicado comprar el pliego y empezar a forrar, entonces lo que yo hago, voy a mostrarles, es que compro bolsas de celofán, como estas de aquí, estas de aquí yo las compro en la medida de 25 por 35 centímetros, que es más o menos esta, que si se fijan es media grande, estas yo las conseguí en el centro de mi ciudad y me costaron 64 pesos con 100 piezas, entonces, ¿por qué compro esta medida? porque en esta medida saben muchos tamaños listos, como este que es como de los más pequeñitos, hasta este que es uno de los más grandes que yo tengo, que es como un libro, que está tremendo, también este cubo, entonces este tipo o esta medida de bolsa a mi me da la versatilidad de poder meter cualquiera de estos y va a entrar sin problemas, entonces tengo que sacar una para que más o menos la vean, traen como en este lado una pequeña pegatina para despregar y pegar aquí, yo no la uso porque no tengo un disco exactamente de ese tamaño, pero de todos modos estas bolsas me funcionan bien, o sea, yo uso bolsas como estas y solamente cinta adhesiva. Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso fue todo, aquí ya tengo a mis discos ya forrados, a mi pequeño modelo del día de hoy y a los otros dos. realmente esto es muy, muy, muy sencillo, espero que les sea de utilidad, espero que ustedes también puedan conservar así sus discos, porque si son como yo, pues de seguro los quieren mucho y no les gustaría que estuvieran dañados ni nada de eso, y esta manera resulta muy práctica, muy barata, muy barata, muy sencilla y pues muy útil. Esto es todo por ver el video. Esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.